Ayer te llamé el día Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Y deja el recado, le digo como, espera el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene atrapado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Te llamé larga distancia, fue larga desilusión Te llamé larga distancia, fue larga desilusión De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó De nuevo pasé un mal rato, pues tu aparato me contestó En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear Si deja el recado, le digo como, espera el tono y empecé a hablar Tu maquinita me tiene atrapado, tu maquinita me va a enloquecer Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper Tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper